Tanto tiempo caminando junto a ti Aún recuerdo el día en que te conocí El amor en mí nació, tu sonrisa me diseñó Estas nubes siempre va a estar el sol Te confieso que sin ti no sé seguir Luz en el camino, tú eres para mí Desde que mi alma te vio, tu dulzura me volvió Si estoy contigo se detiene el reloj Lo sentimos los dos Si el corazón nos abrió Y al oído suave nos susurró Quiero mirarte, quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero abrazarte Quiero tenerte junto a mí Pues amor es lo que siento Eres todo para mí Quiero mirarte, quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero besarte Quiero tenerte junto a mí Quiero tenerte junto a mí Tú eres lo que necesito Pues lo que siento es Amor En tus ojos veo el mundo de color En tus brazos descubrí yo el amor Verá en mí ya lo mismo Que Rael está conmigo Dime que tú lates por mí también Lo sentimos los dos Que el corazón nos abrió Y al oído suave nos susurró Y quiero mirarte, quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero abrazarte Quiero tenerte junto a mí Pues amor es lo que siento Eres todo para mí Y quiero mirarte, quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero besarte Quiero tenerte junto a mí Tú eres lo que necesito Pues lo que siento eres Amor Adivinado Adivinado Adivinado